¡Qué jaripeo tan padre! Este sábado 18 de junio en San Pablo, Huistepe, en honor a San Antonio de Patua y festejando el Día del Padre y celebrando el sexto aniversario de la mera vera, la Huistepecana! ¡98.1 FM! ¡Ay, qué jaripeazo! Porque se presenta por primera vez la ganadería Sensación de Oaxaca que viene recorriendo toda, toda, toda la República Mexicana desde la tierra de los Chos, creo, la Lixacta Cabrera Centro Oaxaca ¡Rencho! ¡Rincón de Analco! ¡Rincón de Analco! ¡Dino Macario Hernández! ¡Rincón de Analco! ¡Presentando sus mejores ejemplares para hacerle frente a esta adversidad de reparo! ¡Las palomillas más representativas de Oaxaca! ¡Los Pegasos de Oaxaca! ¡Los Pegasos de Oaxaca! ¡Del Rayito de San Antonio! ¡Y en los Huapangos! ¡El mejor norteño banda de Oaxaca! ¡Comando alterado! ¡Y así le dije a mi mamá cuando vino un día de... ¡Y para el baile! ¡Llega con su ritmo 100% carnavalero! ¡Y que suene la tonta! ¡Banda! ¡La Potente! ¡La de Paquito Robles! ¡La Potente! ¡Narrando este caripeo! ¡El Güero Luría! ¡La preventa es de 120 pesitos! ¡Es de aquí y un poquito más! ¡Viste de boletos en Refaccionaria Maruelitos! ¡Y Matlán Colonia Vicente Guerrero! ¡Y Ayuquesca de Altava! ¡Refaccionaria Cortés Díaz! ¡Y Toco! ¡En San Pablo Huistepec! ¡Qué carros de sonido! ¡Reservados de mesa y zona VIP! ¡El 951-204-0050! ¡Cuenta! ¡Plaza de Toros Portátil! ¡La Patrona! ¡Totalmente enlonada! ¡Sin problema de lluvia! ¡Un evento que no te puedes perder! ¡Las puertas se abren a partir de las 6 de la tarde! ¡Un evento 100% familiar! ¡Invita! ¡Plaza de Toros Portátil! ¡La Patrona! ¡Y la Huistepecana! ¡98.1 FM! ¡Haya! ¡Los amigos! ¡Se va a tener juego! ¡Suscríbete!